¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mírame a los putos ojos! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mírame a los ojos! ¡Eres mi putita! ¡Yo mando en este puto reino! ¡Coyote una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo. Aquí abajo. Te has dado contra el suelo. Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú... ¡Mua! Y el duro de tu hermano. Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los rehenes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Sois un puto coñazo. ¡Hijo de puta! ¿Estás bien? Creo que no. Encontremos a los demás. ¿Cómo? Estoy en ello. Llama al guardia. Al guardia. Hazlo. ¡Eh! ¡Aquí! ¿Qué coño? ¡Eh! ¡A ver si os calláis, joder! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Está muerto! Eso es lo que te enseñan en el ejército. Sígueme. ¡Joder! 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 ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Hermano, ¿por qué te iba a mentir? ¡Ahí, vamos a ver si es un fumeta! Y sus padres son ricos. Nos darán más por él que por todos los demás juntos. ¿Por qué siempre tengo que hacer esto? ¿Por qué siempre soy yo el que escogen para hacer las cosas malas? Esto es una puta mierda y estoy acogado. ¡Agáchate! ¡Mírame! ¡Esta no es la vida de pirata que yo quería! ¡Mierda! ¡Perros! Espera. ¡Para! ¡Cállate! ¡Qué coño! ¿Qué pasa a ese perro? ¡No! 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 ¡A la tabaza! ¡Esencio! ¡No hay niña, pero! ¡Vale, vale! ¡Para que estas comillas nos están empezando a hacer efecto! ¡Oh, Dios! Si vas a darme ese tipo de comida, tienes que esperar lo que va a venir de vuelta. ¡Dios mío! Pues, bueno. ¡Oh! ¡Sí, es también! Coge nuestras cosas y empapá. Cita a Dios. Informando. ¡Eh! ¡Respondré! Avanza. ¡Joder! ¡Joder! Espera, ¿qué? ¡Mierda! Hay que apartarlo de nuestro camino. Lanza una piedra por allá. Vale. ¡Quieto! Interesante. Venía de por allí. Vale, ha funcionado. ¿Quién anda ahí? Vámonos. Vale, ahora voy. ¡Mierda, tío! ¡No! ¿Quién es? ¡Marcos! ¡Mierda, gran! ¡No te cojo! ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡No voy a poder, gran! ¡Jota, jota, jota, jota! ¡Mírame! No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda. Venga, tranquilízate. ¿Vale? Vale. Lo siento. ¿Lo digo en serio? ¡Yo, Riley! ¡Vosotros llorabais y venga a llorar! ¡Te los llevas a la tumba! Pero... ¡Mierda! Son demasiados, tío. ¡Joder! Los tiempos cambian. ¿Es ese psicópata? Y al final, las cosas cansan. Ayer recibimos una llamada. No, la llamada. Nadie quiere pasar por vosotros. Estamos y follamos toda la noche. Nunca me lo he pasado mejor. Vamos, vamos. Rápido. A las plantas. Sí, sí. Buena idea. Esto es una puta pesadilla. Ahorita, cuando el deslizamiento es activado, puedes hacer cualquier cosa y nadie puede detenerte. Cuando tienes esa arma, puedes apuntar a la cabeza de alguien y entonces ellos sabrán que eres un tipo de equipo. ¿Qué? Vale. Ahora. Vale. Estas judías están empezando a hacer efecto. Oh, cirogos. Si vas a darme ese tipo de comida, tienes que esperar. ¿Dónde estamos? Iremos por ahí. ¿Qué? Aquí. Alguien me pegue un tiro. No soy peligroso. No, por favor. No soy peligroso. No, por favor. ¿Dónde estamos? Nunca debes saltar yo solo. No debes saltar yo solo. Le prometí a papá que cuidaría de los dos. ¿Dice dónde está Riley? Lo encontraremos. Liberaremos a los demás. Y volveremos a casa. ¿Qué? No. No. No me dejes, Grant. No te mueras. ¡Aguanta, Grant, aguanta, Grant, aguanta! ¡Dios, oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Grant, Grant! Eso me gusta. No, lo respeto. Te daré 30 segundos. Y si esta jungla no te come vivo, lo haré yo. ¡Venga! ¡Estás sordo! ¡He dicho que te alargues, gallina de mierda! ¡Corre, Grant! ¡Corre! ¡Corre, Grant! ¡Corre! ¡Joder! 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 ¡Arrájalo! ¡Dios, Dios mío! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Tengo que salir de aquí. ¡Joder! ¡Joder! ¡Sube! 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 Debo encontrar a Raeli y a los demás. ¡Por Dios, que estén vivos! ¡Dios! ¡Vuelta! ¡Lo he encontrado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me han encontrado! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Y encontrarás la respuesta! ¿Dónde estoy? ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Selamat Tengahari. Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que escapó del campamento de Bas con vida. Tu huida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero solo siento algo por una mujer. Toma. Dinero para armas. Ah. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... primera vez. Ocúpate de esas torres de radio. Si no, no podré... Entonces sígueme, amigo. Y créeme, tienen algunos... Aquí, el poder viene de la jungla. De la isla. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, Bas. Controla la posición de hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende sus aparatos. Pero tú... Sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. ¡Suscríbete al canal! Eso debe ser la torre de radio. No mires abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Divertido, ¿eh? Ya está. Bien. Enséñame el mapa. ¡Gracias! ¡Gracias! Traer plantas y animales, pero ¿cuáles? ¡Gracias! ¡Ya te tengo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tú puedes, venga! ¡Ew! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué asco! Al día siguiente Dennis, traigo esas plantas y animales Bien, somete la naturaleza a tu voluntad Yo te enseñaré Los Tatau Oye, Felipe Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki Tenemos a una de las americanas Ven, ya verás qué fiesta ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Hostia! Tenemos que rescatarla Tú, Ben ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? Los puestos son como fortalezas que hay por todo Rook Island Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor Así que vamos a luchar allí Sí, en una lucha justa Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro Estamos en guerra con Bass Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla Al conquistarlos para los Rakiat La zona será más segura Eso significa poder viajar rápidamente Y tener más oportunidades de crecer como guerrero ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakiat Los verdaderos Rakiat Que viven en el corazón de la isla Los Tatau les harán confiar en ti Mira, agradezco la ayuda Pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos A mi hermano Esta es la única forma de recuperarlos con vida Fuiste de aquel campamento Sobreviviste Es hora de luchar Todos somos iguales, Jason La diferencia está en quienes no actúan Ahí está la diferencia Venga, puedo hacerlo Como tú Yo también fui un forastero aquí No estás solo, amigo mío Te esperaremos para comenzar el ataque Lisa, voy a por ti Odio este lugar Mierda, ¿de quién es este cuerpo? Cártelo ¡Lisa! ¡Estoy aquí! ¡Matadlo! ¡Hazlo! ¡Mitrés! ¡emeté esta granada! ¡Pierda! Es Byron ¡Larga! ¡L Nan, han salto! ¡Estemé que fuego, hija de puta! ¡Guro! ¡Vas a un tepille, gilipollas! ¡Lisa, ¿dónde estás? ¡Todo va a salir bien, Lisa! ¡Ya se han ido! ¡Ahora estás a salvo! No está aquí. ¿Están sacando el puesto cercano a Manaki? ¿Dónde está la prisionera americana? ¡La hemos perdido! ¿Qué? ¡Se escapó en el lado oeste de la puta isla! ¡Ya te contaré más cuando lleguemos aquí! Se escapó. Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho qué amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayy, Charles Book, okay